Los cinco pescadores de Barranca Bermeja retenidos por el ELN siguen preocupando a las autoridades locales, tanto que acompañaron a sus familiares en la marcha y aseguraron estar dispuestos a mediar frente al grupo guerrillero para la liberación, ya que no se tienen noticias desde el pasado 13 de mayo, fecha en la que fueron retenidos. Hoy Barranca Bermeja de nuevo se expresa de manera pacífica, en medio de un ambiente de paz, diciéndole a los grupos armados organizados que aquí estamos con el corazón dispuesto. Las instituciones hoy también marchamos al lado de toda esta comunidad que de manera pacífica clama por el regreso de sus seres amados a casa. Al parecer una llamada a los familiares confirmaría que el grupo guerrillero del ELN tendría en su poder a los cinco jóvenes que realizaban el ejercicio de la pesca sobre el río Magdalena entre los municipios de Barranca Bermeja y Yondó, Antioquia. Sabemos que hay una persona herida, clamamos por esa persona de manera muy especial, pero sobre todo por el regreso de los cinco jóvenes. Hoy Defensoría, Cruz Roja, Dioses y la Administración Personería de Barranca Bermeja hace presencia en este escenario de paz, pidiendo precisamente eso, paz y la liberación de nuestros secuestrados. Desde la desaparición de estos pescadores se han adelantado tres consejos de seguridad, operativos diurnos y nocturnos sobre el río. Además, emitieron una solicitud al alto comisionado para la paz para que se convierta en mediador ante el ELN y se logre la pronta liberación de estos jóvenes. Y por supuesto el llamado a quienes tienen capturados, a quienes tienen secuestrados, a quienes tienen retenidos, a nuestros jóvenes, su liberación inmediata y el respeto por los derechos. Ya saben, está la Defensoría del Pueblo lista para recibirlos, así que ustedes tienen el deber y les exigimos su liberación inmediata. Piden además al Grupo Guerrillero, expresen a través de un comunicado o su página virtual la intención de entregar a los jóvenes pescadores para que pueda intervenir el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo Regional. Dios te guarde.